Hey que tal esa raza que estamos otra vez con los videos Bueno antes que nada quiero mandar saludos para cada uno de ustedes Y quiero mandar saludos también en especial Para Alejandro Gutiérrez Para el compa Gary de Angosturas Sinaloa, para Javier Benítez Para el compa Genaro Ortega Para GOS900 Y Julián Zamorano, primer comentario Para los de los videos Kevin Sánchez y El Gigi Bueno este de Para toda la raza por ahí que Que este de, que quiera saber En que tutoriales voy a subir En que tutoriales estoy trabajando Los invito a que se den una vuelta a Snapchat Que nos sigan en la cuenta de Snapchat Ahí en Snapchat se van a dar cuenta Cada tutorial voy a estar subiendo Ahí lo van a poder ver rápido En que tutorial estoy trabajando Porque cuando los estoy grabando También estoy en Snapchat Y me estoy grabando en Snapchat y en la cámara al mismo tiempo Así que los de Snapchat los subo rápido Y se pueden dar cuenta que tutorial voy a subir al canal Ahí pueden también mandarme sus videos Su nombre, de donde son Para yo mandarles saludos Y otra cosa Por cada video que yo suba a Youtube El primer comentario En cada video de tutorial O de blog De lo que sea Yo le voy a estar mandando saludos especiales A cada uno de ustedes Los invito también A que inviten a todas sus amistades A que se suscriban al canal Voy a hacer una rifa Voy a hacer una rifa también después En unas semanas O unos días O a lo mejor en un mes A cada aquel que me traiga un suscriptor al canal Lo voy a estar anotando Y cuando ya se junten varios Voy a hacer una rifa Y voy a elegir a uno Dos o tres ganadores Si se puede En el transcurso del tiempo Y de los videos Le voy a estar subiendo La información que hay que tienen que hacer Y para cuando voy a hacer La rifa Ok Entonces bueno Aquí ahorita andamos grabando los tutoriales Ya saben Me vine del Hallen Chinguiza Todavía anda vestido Hasta con el uniforme Pero Pues siempre quiero estar para ustedes Haciendo los tutoriales Para que ustedes estén contentos Y puedan aprender De lo poquito que yo sé Y por cualquier dudas Los invito A que nos regalen un canal Nos regalen un like En Facebook Ahí me pueden también escribir Que nos regalen también Que nos sigan en Instagram Que nos sigan en Twitter Que nos sigan en Snapchat Y por supuesto Aquí en el canalito de YouTube Un saludo especial Para cada uno de ustedes Plebes Espero que todos mis tutoriales Les estén gustando Les sirva Y de antemano Estoy muy agradecido Con cada uno de ustedes Con todo bueno Sus comentarios Y bueno Nos vemos en los próximos videos Y no se les olvide por ahí El primer comentario Lo voy a Deje su nombre De que parte De que ciudad es Y yo en el próximo tutorial Que suba Video Vlog Lo que sea Yo le voy a mandar Un saludo especial Ahí estamos al tiro Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!